Ustedes han visto en algunos de nuestros programas que hablamos de la familia Vintimilla en Cuenca, quienes han puesto una tradición gastronómica del hijo de Tango. Dentro de la familia hay un loco, se llama Daniel Durán Vintimilla, que el otro día que yo, no me acuerdo de dónde nos vimos, me dice Mijin, acabo de sacar la hamburguesa de Cuyo. Y así cuando alguien con esta tradición familiar saca una innovación de esto, ahí tiene que estar Marcas que Impacta. Entonces vamos a ver este video de hoy. Y como yo soy comedor de Cuy desde la cuna, y me encanta el Cuyo, el otro día le veía esta cara a Bucaranjo y decía que no come Cuyo, no come motes, no come hornado, en realidad no genera dopamina con sus alimentaciones. Es respetable lo que cada uno quiere, le estoy molestando a la mijina. Pero necesitaba un gringo, alguien que no sea de aquí, que venga y que le eche el diente y que lo apruebe oficialmente, y por eso le hemos invitado como co-host en este episodio a Loco Living. Mijin, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a Cuy. Bueno, yo ya es canadiense. ¿Cómo así viniste a parar acá en el Ecuador? Que soy loco, amo viajar y justo llegué acá y me quedé. ¿A qué te dedicas a parte de Tik Tokers? Solo Tik Tok. ¡Qué hombre! Tengo un negocio enseñando inglés, lo que hago. ¿Y dónde están tus alumnos? Todos en China. ¿Chinitos sin canchoncillo? Ni hao mal. Interesante. Vi ayer un video que estabas con la Nancy Rizol comiendo Cuy en Saraguro. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue excelente. Yo maté mi primero Cuy. Fue puta. A quienes tengan sensibilidad, yo un rato que vi cómo le mataron al Cuy, casi me desmayo. ¿Qué tal fue para ti la matada del Cuy? No fue muy fácil, pero creo que si vas a comer un animal, mejor que lo matas tú mismo. ¿Y qué tal el sabor del Cuy allá en Saraguro? Excelente. Gracias, Nancy. Invítame otra vez. A mí también invitarás a NB. Ahora me invito al cumpleaños. ¿A vos te invito al cumpleaños? Sí, no sea maldita, Nancy. Invita a los dos. Sí. No soy invitado. ¿Cuántas pilas está, Nancy? Sí. Bueno, y así cuando tenemos a Loco Living, tenemos a Loco Durán, donde estamos aquí en la avenida 3 de Noviembre en Cuenca, frente al Hospital Militar, en donde tienen el mítico Hotel Victoria con su restaurante El Jardín. Pero que hoy estamos por otra movida. Pues, Danny, vienes de una tradición familiar de comida y de gastronomía. ¿Quién te enseñó a cocinar inicialmente a vos? La casa. En la casa se aprende. Desde chicos, en la hacienda, en todos lados, se cocinaba alguna cosa. Con mi mamá, mi papá. ¿Quién fue el que te metió el tema de nuestra identidad ecuatoriana? Pero si ustedes ven, yo soy un ecuatoriano orgulloso. Loco Living es un mijín canadiense que está... Yo soy un ecuatoriano orgulloso. No tienes aún una cédula. Solo porque es más tuco no le discuto. Pero bueno, ya que él también es un ecuatoriano orgulloso, pero el Daniel lo lleva a flor de piel. Siempre estás con tus camisas, con nuestros bordados tradicionales. Y a ustedes le encuentran normalmente así, una boina de paja toquilla. Paja toquilla. Me regalaron unas amigas muy queridas que vienen a comprar los sombreros acá y exportan. Tienen una marca, Green Pacha. Compran acá, es una marca mundialmente famosa. Estuvieron acá haciendo la producción de los sombreros. Y de agradecimiento me regalaron esta boina. ¡Qué loco! Me dejaron, sí, sí. ¿Y quién en tu niñez te sembró ese tema de nuestra identidad ecuatoriana, Juncana? Somos las chicas que nos cuidaban. Y una de las chicas que me cuidaba a mí era una chica petrona de Cid Cid, de Cañar. Muy querida. ¿Conoces vos Cid Cid? Sí, conozco Cid Cid. ¡No mientas, gringo! ¡Laparoso! Ella me crió la suerte de estar con ella. Ella desde ahí. Poco a poco cuando vine a trabajar acá en un hotel con mi papá. Comencé a ver y yo decía, voy a hacer un hotel europeo. Voy a hacer un hotel italiano o francés. Ni siquiera conocía Europa. Pero tenemos esa idea. Comienzo a fijar y todos los cuadros, todas las artesanías, todos los trabajos de madera y hierro, todo eran de artesanos nuestros, de artistas nuestros. Apreciando. También tuve la oportunidad de salir de viaje a otras partes y a lo que regresas. Creo que valoras mucho más nuestra cultura y nuestra identidad. Me pasó lo mismo. Mientras más conozco el mundo, más me enamoro del Ecuador. ¿Vos qué dices? Si no, estoy 100% de acuerdo. ¡Qué gringos! ¡Buenas colitas estas huevadas! Ahora, ¿por qué hay tantos árboles aquí? Vi a un tío mío que estaba de coronel y mi papá le dice a mi tío en son de broma, ¡Chicho! Le dice, el tío se llama César, ¡Chicho! ¡Sácate unos koshkos y sembremos unos árboles! Trajo a los militares y se pegó una sembrada desde abajo, desde Pumapungo, toda la parte hasta arriba. Pasando el mercado del carbón, la plaza del carbón, se sembraron todos los árboles. ¿En qué año sería esto? Estamos hablando ya por lo menos unos 25 años atrás. Gringo, ¿tienes entender qué koshko significa? Creo que es algo de chongo, ¿verdad? No, todo. ¡Buenas colitas! ¿Cómo le puedes traducir del cuencano al inglés what koshko means? Joven, la army. Tienes. Te hemos enseñado una nueva palabra en este año. Vamos pues a conocer esta nueva locura. Oye, gringo, y a tus clientes allá en China, ¿cómo les cobras? Por transferencia bancaria. ¿No es muy caro con los costos de transferencia y toda esa movida o tienes una cuenta en China? No tengo cuenta, ellos me cobran la mierda a veces. Una de las sugerencias que siempre estén emprendiendo y que acaban de anunciar una colaboración son Colmena y Payfunk. Colmena es un sistema que tienes desde facturación electrónica, asistencia a tu contador, manejo de inventarios, nómina, todo lo que uno necesita. Que es una startup guayaca. Que empezó aquí en el Ecuador, que hace muy bien las cosas y que básicamente ahorra tiempo a los contadores y a los emprendedores. A que puedan ir el viernes pronto a la casa. Y cuando hay declaraciones también. Y ahora cuando tú mandas, por ejemplo, generas tu factura desde Colmena a cualquier parte del mundo, tienen incluido el botón de Payfunk. Entonces ahora, si ustedes contratan Colmena, también tienen Payfunk y sus clientes pueden pagarles con tarjeta de crédito. Ya no necesitas un POS, ni llamarles, ni incluso ni mandarles el código por WhatsApp. Únicamente les llega la factura del servicio de inglés de Loco Living a su mijín en China, en Saraguro, si le enseñas a la Nancy o en Quito. Les llega la factura del correo y te pagan directamente con tarjeta de crédito y te llega tu saldo Payfunk. Entonces, están buenas las cosas ahí. Hay que te pongas pilas a ver si te abres el negocio acá. Te despido en mi banco. Chao, ustedes son muy malos. Amigos, estamos en Hamburguese de Todes. ¿Qué significa ese nombre? Estábamos buscando un nombre para ponerle al sitio. Usemos un poco la cabeza y veamos alguna cosa. Le hamburguese es en francés. Y nosotros le pusimos la hamburguese para Todes. El tema de inclusión social, que todo el mundo pueda venir, que no haya discriminación, que todo lo que estamos viviendo ahora. Sí, buen nombre. ¿Sabes que yo hablo francés también? Sí, no sabía. ¿Cómo se va? ¿Se va bien? Es un placer. Te te conoces. Gracias, gracias. El francés también. Kevin, tengo un amigo de Azogues. Por favor, se puede saludar a mi amigo de Azogues. El otro día estuvo con la Nancy Rizola en Saraguro comiendo cuy. Todos hemos visto hasta la parte ya que le matan al cuycito, le hace asado. Es la cascarita crocante. ¿Cómo funciona en este caso, el rato después de que el cuycito está muerto, el proceso para hacer la hamburguesa de cuy? Bueno, tú sabes que las hamburguesas comúnmente se muelen en el procesador de carne, la carne con la grasa. Tiene que tener un porcentaje equilibrado para que no sea ni muy masosa ni muy grasosa. En el caso de la hamburguesa de cuy, al ser un animal pequeño, tiene un porcentaje de grasa alta. Es grasosa la carne de cuy. Más que grasosa es pesada. Con los ingredientes que tiene la hamburguesa, le reducimos esa intensidad de la grasa. Para que cuando tú comas la hamburguesa, no te siente mal en la barriga. Interesante. ¿Y qué otros ingredientes le metes? Tenemos una mayonesa de kimchi. ¿Sabes lo que es el kimchi? Es un fermento típico de Asia, en especial de Corea. Es un fermento que nosotros hacemos con días de anticipación para obtener los sabores naturales de los ketales en este. Entonces nosotros lo procesamos y creamos una mayonesa. Más que una mayonesa sería una salsa, una salsa emulsión. Tenemos el ají criollo y tenemos nosotros el acto fermento de cebolla. Ají criollo, la receta de la abuelita. La receta de la abuelita y el restaurante. Allá, ya, 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 ya. Todo eso le hacen un solo champús para hacer la hamburguesa. No es un solo champús, sino que te damos las opciones a que tú elijas con qué quieras. Está interesante esto. Ya que estábamos aquí cerca, es el puente Vivas Las Queremos, pero tiene un nombre antes. Mariano Moreno. ¿Cuál Mariano Moreno será? Porque Mariano Moreno Cantinflas no ha de ser. No, no, ese es Mario. Así está, estamos mal. Pero bueno, ¿algo influyó que esté cerca de este puente a media cuadra para que sea la hamburguesa de todos? Sí tiene algo que ver, es un tema que estamos ahora. Es inclusivo, tenemos que estar abiertos, están las mujeres, está cambiando la era, ellas están empoderándose nuevamente. Nos vamos para atrás, nos acordamos de aquí, Cuenca, ciudad, Cañari, Cañari, mujeres. Y me gusta mucho que estén las mujeres en ese sentido, empoderadas en la lucha. Y eso es interesante, en la historia Cañari eran un matriarcado, las mujeres mandaban. La chola cuencana era la chola cuencana. Son cosas realmente que hay que retomar, estábamos mejor administrados antes. Pero bueno, ya son otras cosas. Le explicamos al gringo, alguien se le ocurrió el día, me parece el fin de semana, vino y pintó todo esto. Ustedes aquí encuentran muchos nombres de mujeres que han muerto víctimas de la violencia y el machismo. Y a alguien se le ocurrió la trágica idea de pintar esto. Pero ayer, el 30 de mayo, muchas líderes feministas de la ciudad llegaron y dijeron, aquí no nos borran nada y volvieron a escribir todos los nombres. Entonces, creo que es parte de una lucha. Entonces, volvamos a lo nuestro, era importante este costo comercial. Amigo, sabes que soy ecuatoriano, pero en el país donde nací, cuis son mascotas. Explícame cómo uno se va desde mascota hasta hamburguesa de cuis. En tu país pasan cosas muy raras. Tú eres de Canadá, ¿verdad? Sí, exacto. Como por ejemplo el tema de la minería. En Canadá no hay minería, pero quieren venir a Sudamérica a imponerse la minería. Por eso estoy acá. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. El tema es, el cuy era un animal salvaje. Vivía en el campo, en el imperio Inca, que tenían ellos desde Colombia hasta Venezuela. Todos los terrenos, costa, sierra, oriente, región insular y hasta el norte de Argentina. Hasta Chile, hasta Chile y Argentina. Entre todo el imperio, les cogen a ese animal para domesticarle. Porque vivía en los campos. Es el animal más limpio. No existe animal con mayor proteína. Genéticamente no se cruza con la rata. Hay estudios de una universidad de Estados Unidos que tiene una proteína que le pelea al cáncer. Soy fanático del cuy. Me encanta, me gusta. Pero alguien en la historia, ¿has visto? ¿Ha hecho una hamburguesa de cuy? No he visto que alguien lo ha hecho. Ya me puse a investigar. Sí ha habido proyectos en el Perú que han hecho hamburguesa de cuy. Creo que más como en comunidades y en proyectos así pequeños. Pero pienso que es la primera hamburguesería, hamburguesería que tiene de cuy. Y escuché que no son buenos ahí en Perú, Argentina. Solo acá. ¿Verdad? Confirme. Yo he comido el cuy ahí en Perú. Y le ponen esa hierba que se llama huacatay. Que yo le llamo atatay. Que no es tan rico. Mejores son los cuyos de cuenca. Yo alguna vez probé el Astrid y Gastón en Lima. Se me sirvieron cuyos. Y estuvo buenazo que era el restaurante Gastón Acurio. Pero o sea, como tres estrellas acá. No hay nada en el mundo. Pero vamos a ver cómo está la hamburguesa de cuyos. ¿Puedes mostrarnos cómo es el proceso? Sí, 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 sí. ¿Estamos matando al cuy? No, no, ya está. Es una receta que nosotros mismos hemos creado. La hemos hecho nosotros que es solo la carne de cuy. No tiene huesos, no está. Hemos hecho acá las hamburguesas nosotros. Me pregunta, como yo ya he comido cuy y no tiene mucha carne. ¿Cuántos cuy para hacer una hamburguesa? Hicimos un contacto con una comunidad que crece en cuyos, que hacen orgánicos, que es en la parte norte y con ellos. Aproximadamente de cada cuy nos salen tres a cuatro hamburguesas. Bastante. Sí, que son de 200 gramos. Eso es este, ahí está la hamburguesa. Acá ya está lista la hamburguesa. ¿Podemos oler? No, bueno. Alguna vez conversamos con mi papá y él me decía, cuando tú quieras sentir el sabor de cuy, 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 ¿a qué sabe? Solo con sal, solo con sal. Nada de ninguna otra cosa, de nada. Yo lo he probado, es otra cosa el sabor. Muchas veces tenemos nosotros en la cabeza este tema del cuy, que no nos gusta y no nos gusta y no queremos ni saber nada. Alguna vez hicimos unos raviolis de cuy. Y había un pariente mío que no le gustaba el cuy. Y yo le dije que eran raviolis de conejo. Se comió. ¡Qué rico! ¡Qué delicia los raviolis de conejo! Se comió todo, todo. ¿Quieres más? Sí, ¿verdad? Y ahí me va y le digo, bueno, ¿te gustó? Dice, sí, me queda viendo. Le digo, ¿qué tal estaban ricos? Sí. ¡Hijo de puncha! Me dice. Le digo, no. Le digo, ¿estaban buenos o no estaban buenos? Sí, pero vos sabes que no me gusta. Y de igual manera pasa. Si es que tú te dicen, es una hamburguesa de chancho y nos gusta el chancho, es rico. Muy sabroso. Bueno, le hacemos la parrilla. Ya, pongámosle, pongámosle acá. Una hamburguesa de cuy está preparada como una hamburguesa tradicional con queso, con tocino. No, sin tocino. O sea, le tratamos de dar diferencia. La hamburguesa normal que preparamos es así va con tocino. Porque ya el tocino es cerdo, entonces queremos que solo sea cuy la carne. Con queso, sí. Con queso, sí. Mi tía Berta dice, Ay, lo único que tengo ganas ahorita es de comerme un cuy. Pero le están yendo a hacer una operación y una cosa y no puede comer. Entonces, le digo, bueno, así sea. Yo le le cuyo y le hago licuado para que no se sientan los gases. ¿Cuánto tiempo a la parrilla cada cuy? Le dejamos más o menos aproximadamente unos tres minutos aquí en la plancha por lado. Y después le pasamos para terminar en la parrilla. Siempre destaco del Daniel Durán su identidad andina y cómo está ayudando siempre a comunidades. Él, para ver los cuyes ahora, fue a ver una comunidad indígena con la cual hizo un trato. Y ellos son los proveedores de sus cuycitos. Y esto está dentro del ODS 8, que es Trabajo de Centro y Crecimiento Económico. Y cuando de ODS se trate, acuérdense que Chóvez es la empresa, si bien transnacional, pero con un corazoncito que está poniendo a partir del Edwin Astudillo muchos de los ejemplos de lo que debemos hacer bien con ODS en el Ecuador. La próxima que cotices con tu broker de seguros algo, antes de abrir cualquier cotización, preguntarásle, Mijín, ¿se pusiste la cotización del Tío Chó? Entiendo, amigo, que todas estas propiedades donde está el Hotel Victoria, la Casa del Museo, esto era de Don Remigio Crespo. Que quienes son de Guayaquil se acordarán de la Remigio Crespo, en donde venían a emborracharse las vacaciones que venían a Cuenca. ¿Pero qué nos puedes contar de este personaje cuencano? Una persona tremenda. ¡Chuchas! Sí. Tremenda influencia para la ciudad. Se dice que él fue el dueño de la empresa eléctrica. La primera luz que llega a Cuenca, él es el dueño de la empresa eléctrica, también trajo el tren, pienso que él fue también el que puso las veredas de mármol que ya no tenemos en la ciudad de Cuenca, muchas otras cosas más. ¿Y cómo tu familia llega a comprar estas partes de acá? Mi papá le compró a los herederos, los herederos de Remigio Crespo, compró más de 30 y algo de años la propiedad, sí. Fue restaurando poco a poco, haciendo lo mismo. Y ahora está ahí en el hotel que tiene 16 años funcionando. Pero la casa tiene más de 100 años. ¡Wow! Oye, ¿y la hamburguesa de cuy también se baja normalmente con el cuy con un chumicito? Por supuesto. ¡Prepararás este gringo! ¡Esa belleza! Llegó nuestra hamburguesa de cuy, vamos a pedir las explicaciones, pero huele espectacularmente bien. ¿Qué tal tu primera impresión, George? Yo tengo mucho hambre. Muchísimo, huele excelente. Nico, lo que te voy a pedir después de que pruebes la hamburguesa y a vos, gringo, que vean cómo se sienten con la energía y la proteína que tiene el cuy en la tarde. Pilas con eso, esténse pilas en la tarde a ver cómo se siente, y vas a estar ahí medio comando wishy-wishy. O sea, quítate proteína a la Sasha Fitness. Bueno, Kevin, ven a explicar cómo es la movida. Ya les expliqué acerca de las hamburguesas, que esta hamburguesa contiene bastante grasa. Nosotros para reducir la cantidad de grasa de la hamburguesa, hicimos un lactofermento de cebollas. ¿Qué es lactofermento? Disculpa. Un lactofermento es, nosotros cogemos, en este caso, la cebolla, le agregamos sal y unas cuantas cosas más, y dejamos que con las propias bacterias de la cebolla se fermenten. Tú sabes que el ser humano consume bastante producto fermentado. Si tú fermentas, por ejemplo, cebada, ¿qué tienes? Puedes obtener cerveza. Si tú fermentas leche, puedes obtener yogur, puedes obtener queso. En este caso, nosotros estamos fermentando la cebolla. También fermentamos kimchi. Ah, ya, esta salsa se llama kimchi. Como la comida coreana. Es una comida coreana. Se fermenta adentro, si quieres, después te muestro, tengo el bote grande. Nosotros el kimchi lo cogemos, lo hacemos pedacitos pequeños y lo juntamos con una lactonesa. Tenemos esta salsa. Después nosotros creamos una salsa a partir de achiote, una emulsión, con pimientos, con cebollas, etc. Y creamos la mayonesa de achiote, la que tiene las hamburguesas, así es. Especial. Especial, sí. También tenemos el ají criollo de la casa, el cual no te puedo decir qué tiene. Está bien. Tenemos la mayonesa y el ketchup de toda la vida. Entonces, la idea de esta hamburguesa es, tú sabes que el cuencano cuando piensa en cuy, se va a imaginar el cuy con papas. Claro. Entonces, nosotros conceptualizamos todo esto del cuy con papas y lo generamos en una hamburguesa. Entonces, tú tienes todos los elementos que por lo general encuentras en un cuy con papas. También tienes las papas, tienes el cuy en forma de hamburguesa, tienes la cebolla, tienes el ají. Esta salsa de kimchi es un poco picante. Y el shumir. Shumir. Esto es una joya en el paladar, es el producto premium del Ecuador pa'l mundo. Gringo no lo ha probado. Entonces, ya vamos a hacerle que baje el cuy con el canuto. Entonces, vamos a probarle, pues, ¿qué tal está? Yo te recomendaría que comiences probando primero la hamburguesa y que luego pruebes las papas con cada una de las salsas. Bueno. Perfecto. Y que hagas la combinación como más te parece. Perfecto. Vamos a echarle, entonces. Saludos, amigo. Qué gusto. Gracias por ayudarme, mis huevadas. Uno, dos, tres. Borja. Necesito un segundo bocado para apreciar esto. No sabría que es una hamburguesa de cuy. O sea, probando, no es un sabor normal de hamburguesa, pero es un sabor espectacular. Tampoco, si te no ves que es cuy, tampoco te digo a la primera, ¡ah, de ley, es cuy! No tiene sabor normal a cuy. Contrario, yo que soy más experto, le siento al final un saborcito, pero se está espectacular. O sea, en el rango del bueno, 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 bueno. Mi perspectiva, realmente espectacular. Si me haces probar esta hamburguesa, sin decirme de qué es, te digo, está buenaza, la grasita en la boca, hace que la experiencia sea muy, muy agradable. Pero no te diría, oye, es que es de cuy. Luego me dices, es de cuy, encuentro la similitud al final y digo, oye, espectacular. Veredicto final, gringo. Sí, no, está excelentísimo, excelentísimo. Tiene un buen sabor, tiene, está perfecto. No voy a decir que es mejor que sexo, pero está bueno, está bueno. ¿Volverías a probar la hamburguesa? Sin duda. Yo también es algo que realmente, o sea, ya estoy pensando que hiciera traerles a mis primitos, a mis papis. Creo que es algo de que vengan extranjeros y puede ser una parada interesante. Estamos en plena orilla del río Tomebamba, en un jardín muy especial. El diseño de su lugar es chiquito, pero es muy acogedor. Con las sillas ahí muy bien puestitas, hay un buen servicio. Ojalá el dueño esté sirviendo el shumish todos los días a cada hora. O sea, en serio, un exitazo. Realmente una cuestión memorable. Nunca en mi vida me olvidas que me comí una hamburguesa de cuy que estuvo buena, buena, buena. Buena hora. ¿Con qué te hizo bajar el cuy la Nancy Rizol? Con el traigo, con el traigo obviamente, no con agua. Hoy tenemos a Shumir Canuto. Desde la Pachamama, el Daniel no le sacó el diablo porque quiere que nos portemos mal. Pero esto es el aguardiente top del Ecuador, botella numerada, firmado por nuestro destilero. Con dos canutitos adentro, es un producto premium del Ecuador para el mundo. Y tenemos el lujo de aquí con el mijín de la hamburguesa de cuy, el gringo que se comió el cuy, el que le grabó al man tomándose cuy, el que habla huevadas comiendo cuy. Le vamos a brindar hoy día. Tengo un mensaje para Shumir, auspíciame, si no me voy para la competencia. Ya te va a hacer el contacto. Gracias, Dani. Kevin, Dani y felicitaciones. Espectacular. O sea, una comida memorable, no me voy a olvidar nunca. Y que tengo aquí un lugarcito ya rarísimo para chechar a la gente y que digan, wow, está loco. Mención especial a las salsas, la mayonesa de achiote espectacular, la mayonesa kimchi, no es kimchi, es kimchi también muy rico, el ají de la casa buenazo. Tal vez como reto a la gente, cuando estén con sus papás, abuelitos o con alguien que no coma cuy, díganles, vamos a comer una hamburguesa buena. Tráiganla acá. Chancho. La hamburguesa, sí, tráiganla acá. Y cuando venga la gente, pidan, deme la hamburguesa esa que comieron en marcas que impactan. Para que sea como el código, si dicen, deme hamburguesa de cuy, van a decir, uh. Pero cuando pidan, deme la hamburguesa a marcas que impactan y firmen las reacciones de sus parientes que no comen cuy comiendo este animal andino que es tan sabroso y tan nutritivo. Salud, amigues. Salud, salud. Ay, 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 ay. Uh, uh. Lico. Sí, otro, los tres. Daniel, tengo una pregunta para ti. Lo que has hecho acá es una revolución en hamburguesa de cuy. ¿Qué podemos esperar en el futuro como sushi de cuy? He probado cuy en muchas formas, en muchas presentaciones, en varias cosas. Con Nico hicimos en varias veces, ¿te acuerdas? Para la revista El Cuy Gourmet. Claro, sí. Que lo hicimos también ahí. Entonces hemos estado, otro día revisaba y la primera vez en el Instagram mío que está ahí, de abría, creo que es en el año 2012 o 2013 que hago El Cuy Gourmet. Y ahora hicimos la hamburguesa de cuy. Esperamos que sigamos cada uno evolucionando. Pienso que el tema de cambio climático, cambio medioambiental, tú por cada vaca necesitas media hectárea de hierba para que esté buena y sana. Tú con media hectárea de hierba puedes tener 5.000 cuys. ¡Ja, ja, ja! ¡Cierto, oye! Así los veganos, que hay muchos veganos por convicción por el tema de la contaminación de la carne. Los veganos pueden consumir cuy porque realmente el impacto ambiental de este animalito es muchísimo menor. Recuerdo ahora una cosa, Nico. Estábamos un día con una amiga, ella pertenece a un grupo de Nueva York, de meditación, de gente vegana, de cosas. Le pregunta al jefe, le dice que no hay que comer carne, que no hay que comer pescado, que no hay que comer... Y yo le decía, pregúntale el cuy, pregúntale el cuy, le pregúntale el cuy. Y le pregunta el cuy y dice, el cuy es un animal, el único animal que tiene una vibración que hace bien al ser humano. Que hace bien al ser humano, que es que comerte te hace bien. Yo tengo mi tía abuela que escribió el libro de viejos secretos de la cocina cuincana. Y ella ponía, cuando estés triste, te sientas mal o alguna cosa, cuy, cuy. Bien, bien. Gringo, ¿estás feliz? Sí, estoy muy feliz, muchas gracias. No estoy chumado por el chumir, pero puedo decir que esta experiencia gastronómica ha estado del hijo de tanque. Si bien esta, la hamburguesé de Todés, no es una gran empresa, no es una transnacional. Decidimos hacer este programa porque viene de una herencia gastronómica del Daniel, que tiene un hotel, tiene mucha experiencia y que sabía que es loco. Y además está involucrando nuestra identidad. La revolución de la hamburguesa de cuy en el Ecuador tiene que ser algo que debemos venir a probar todos en las orillas del río Tomebamba. Apropiarnos de nuestra cultura, decir que orgullo ser ecuatoriano, tomarse un chumir, comerse un cuy, comerse un pacari, deben ser cosas que todos los ecuatorianos llevemos al mundo. Porque si no somos nosotros los primeros orgullosos de este país, a nadie le va a importar esto. Si es que nacimos en un país pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si es que morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. El ojo del cuy le metes un poquito.